bueno chavales el caso ahora ha encontrado el team así que nada ahora os voy a contar cómo como salir de aquí estábamos con el de acá ahí en el principio la única salida que he encontrado está es aquí en él yendo a la de ser cual a ver si éstos me dejan unirme a ellos y la hago hubo un plix hablamos así en gallego a ver si nos senten nos entienden y yo que sé ok vale pues nada perfecto así me invitan así perfecto mucho mejor estar en parte perfecto vale pues nada ya veis como tengo después de explorar todo a toda la cabeza o aquí una hora prácticamente bueno y tengo toda la cara explorada bueno en la parte izquierda os había dicho bueno os había dicho pero no os había dicho en la parte izquierda y dos mi holder y nada y y cuevas que no llevan a ningún sitio y un npc que os da una llave para abrir una biblioteca de no sé dónde que la llave 4.090 o algo así pero a cambio tenéis que darle un pan o algo así bueno estoy a poner el mapa para que veáis un poco más el camino que está todo lleno de anotaciones así más claro y el otro npc es una receta de cocina así que nada para los que tengáis la juez y tal y esas cosas pero bueno eso supongo que más adelante no han ido al bajo bueno ya veis dónde está en tomar como referencia la roca esta y tal que bueno no hay pérdida de pasar por ahí en esto no envenena ese tenía miedo en pasar por el medio pero bueno y nada la única salida para salir de aquí es irse a a donde está la de ser pues o sea hacer el camino de la que os dije antes de de la no 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 ya la cara se ha ido por el camino que no era ya van todo ahí como borregos madre mía ya la día a ver si me siguen donde vamos yo que se el tío Déjame pasar a este tío, donde va, y el otro se ha quedado atrás, el otro, a ver si me hacen gas, pero yo que se tío, a ver, ahora tenemos que volver a empezar, es que volvemos a ver como es el camino, pero bueno, a ver si me siguen, vamos, yo que se, igual me llevan a otra trampa, eh, yo que se, esto ya es un pitorreo, tío, en fin, correr chavales, que como os vea el orco, os la lía, no, gente de eso de seguir, no hace ni el caso, tío, a ver, vamos a ver, ahora, que me siguen, tío, ya, uh, casi acabo por ahí, si te vas al sur, ya sabéis donde vais, al infierno, pero bueno, a ver, bueno, si ya se donde es, esta gente es palura, tío, a ver, ven, como que ven, tío, o sea, si no vienen, están muertos, y yo no voy a pasar por ahí, bueno, yo voy a pasar por aquí, por el camino seguro, así que bueno, o sea, a ver, si bien, yo no sé, yo no voy a pasar por ahí, o sea, ahí va, está, ahí va, está. Esto, 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 lo que ven, no sé, ahí va, para Bueno, no me hace ningún caso, bueno, si no vienen, pues you come, lo voy a decir, y si no, os enseño el camino de salida y que les den a estos, o sea, es que la gente no hace ni caso aquí, yo que sé, en fin, o sea, que me quieren llevar a los Firedevil, yo por ahí no voy, tío, o sea, por aquí estás seguro, tío, pero por ahí ya, adiós, o sea, esta gente es imbécil, tío, o sea, yo no lo entiendo, o sea, ¿qué pretenden hacer? ¿Qué pretenden, tío, ir a los Firedevil? Bueno, entonces igual los matamos, tío, pero igual te dejan ahí tirado, o sea, yo no me fío de esta gente, o sea, no, no, y no, bueno, os voy a enseñar el camino y punto, o sea, Si vienen, bien, y si no, pues que les den, así de claro, así de claro, porque, bueno, lo que sí, yo no he llegado ahí, ese área, no sé, o sí, no sé, no sé, había un área que me quedado que la veía desde una cueva y digo, ¿cómo se llegará ahí? ¿cómo se llegará ahí? No he conseguido llevarse a datos de otra cueva, o no se puede, o los T-Balls que me he encontrado, porque están cerrados y tal, y bien, bueno. Mira a ver dónde están los orcos, cabrones, fijaos, o sea, yo nunca pensé, bueno, en los últimos años tal, porque, ahora, yo que sé, en Antica, ¿qué juego yo? Pues 10k no suponen nada, o sea, yo me voy a Jive con el Night y te sacas, yo que sé, 20k de profit, depende, igual, con mucha suerte, o lo que sea, uy, mira, yo que sé, este, este se reproduce, alguien ha pasado por aquí, tío, o sea, yo que sé, igual era otro team, porque, no sé, porque estos enargúmenos, no sé yo, igual de tanto esperarles, pues igual, yo que sé, y claro, en Antica, pues 10k, pues, yo que sé, yo creo que no lo tengo hecho, el de ser pues con Minite, al menos creo que no, yo creo que no, con el ED igual la tengo hecho, o es al revés, con el ED igual sí, porque tiene más tiempo que el ED, pero bueno, o sea, es que 10k, no sé, pero ahora que estás empezando, supone una fortuna, ¿no? pero bueno, y nada, a ver, si subimos aquí, ya, ya estoy aquí, chavales, o sea, estoy aquí, y yo también, bueno, ese es el teleport, que está ahí, en la U, donde está mi camino, está ahí, está ahí, está ahí, pero estos, aquí hay demás, gente, a ver si se necesita, a ver, voy yo, no me lo intentarán jugar estos, bueno, bueno, ese era la salida, ese sale es justo, así, que no desiste, es of course, of course, macho, short, short, short gear, y ... este es E.K., ERP, y EP, ERP, y no hay equis карibias, y no hay perdias, siempre hay coadilas, Sí, vamos a hablar en portugués, en portugués, CRP, ok, a ver, yo voy a entrar aquí, voy a poner mi librito y ya está, vale, go, este no me ha decidido, o sea, que me entra a mi sitio, es que, voy a moverlo, tío, o sea, no, sabes, o sea, no, o sea, no, no te intentes colar, tío, ya, o sea, esta gente, o sea, se intenta colar en otros lados, oh my god, no ha puesto la crossbow, esta gente, es, oh, me cago en la mar, aún a día de hoy pasan estas cosas, a día de hoy, después de cuántos años tendrán tibia, 20 años ya, más, casi, o sea, que no saben poner el asunto, venga, ole, aleluya, bueno, y aquí tenemos la greenback, al fin, tenemos la de aquí sin montar team ni nada, bueno, un ring of healing que no lo queremos para nada, para vender la mierda, y aquí se queda todo, aquí se queda la sang para mí, sí, 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 bueno, que son 6%, claro, pero nada, aquí está todo, chavales, bueno, y esto, no creo que el nfm que dice este, chaval, a ver dónde nos echa, vale, pues nos vamos, la salida de, de, de la desert, si no, eso, es aquí, o sea, nosotros sentamos aquí, y sales aquí, con el teleport de, vicio, vicio, que dice, chaval, que dice, yo no lo hago ni caso, o sea, bueno, el vídeo ya queda por concluido, si no, nos eternizamos. Chau! Chau!